Buenos días damas y caballeros, hoy te vamos a hablar Nutrirancho ha dicho cosas muy perversas y feas a una persona que ya falleció, que barbaridad, ha negado muchas de las cosas que el mismo en un video ya hasta lloró y ahora ha dicho que esa mujer no es de su tipo así le dijo a Judicita, donde usó unas palabras muy feas que no respeta ni a las personas que ya fallecieron y recuerdan ustedes que él la defendía cuando la gente lo acriticaba a Judicita Blocks y ahora Nutrirancho ha dicho unas cosas bien feas cuando le preguntaron que Judicita, que Nutrirancho estaba enamorado de Judicita y Nutrirancho, cual fue la sorpresa, que dijo unas palabras un poco perversas malévolas a una persona que ya falleció señores donde también vamos a hablar que Nutrirancho siempre ha dicho que no se mete que no critica a los niños bueno, aquí se lo vamos a decir Nutrirancho ha criticado y ha buscado apodos a los hijos de Misael eso y mucho más en este canal ¿en dónde? en el canal del Kindle Troleo y también, ¿qué está pasando con Don Epifanio y con su familia Guachecochino? ¿y qué es lo que está pasando con los otros youtubers? que están hablando de Nutrirancho la boda de Nutrirancho se va a llevar a cabo por interés o por amor o por planificado por una estratega con ojos de inteligencia, el ojo Horus Don Epifanio, al parecer y también vamos a hablar acerca de Nutrirancho que dice que ahora se movió en Texas que en Texas sí hay futuro y que ha siempre discriminado y ha hablado y ha dicho cosas muy... ha maldecido a California dice que en Texas hay más oportunidades que en California que en California las cosas son muy caras y también ha dicho muchas cosas de su ex como sabemos Nutrirancho no es una persona aliada cuando le picas la cresta suelta la sopa y empieza a cantar como un jilguero esto y más en este canal del Kindle Troleo espérame porque ya viene un video donde vamos a dar nuestra opinión ¿por qué Nutrirancho dice que no ataca a los niños cuando él está atacando a los hijos de Misael donde les llama les dijo que son mongolitos y ha dicho muchas de las cosas que dice que entre familia se han casado eso pasa cuando se casan entre familia que entre Misael y Judicita eran familiares y por eso dijo que los hijos salieron mongoles esa palabra perversa usó Nutrirancho atacando a los hijos de Misael porque eso es los atacó porque les dijo mongoles y dice él que no se mete con los niños ¿en dónde quedó tu doble moral? Nutichancho ¿dónde quedó tu discurso político? Coco Wash ¿dónde se quedó? porque tú dices y tratas de decirle a la gente que no se metan con los niños a que no lo critiquen ah pero tú sí puedes eso y mucho más aquí en este canal en el clín del troleo y dice Nutichancho que se casan entre familia y por eso nacen los hijos así ah pero ¿qué opinan que don Epifanio también se casó con familiares entre familia no recuerda Nutichancho que dijo Marisol que la familia Benítez son unos puercos son unos puercos que don Epifanio se enojó por eso sacó un video exhibiendo a esa muchacha y le dijo que la parara entonces Nutichancho ¿dónde está la congruencia? si dices que se casan entre familia y criticas a Michelle que se casa entre familia pero por otro lado no Epifanio es lo mismo entonces eso y mucho más señores va a estar muy calientito aquí en este vuelvo a repetir una vez más canal al fin del troleo y también aquí están los chismes super calientitos yo sé que te gusta saber de todas estas noticias que nosotros lo vamos a ir a ver poquito a poquito viendo aquí en el armario vamos a estar viendo el libro de de la putería donde viene varios personajes que vamos a tocar aquí ya saben ustedes saben en el mismo canal espérenme porque ya regreso nos vemos en un próximo video